Ya lo sé, qué extraño es, venete aquí verte otra vez Te sienta bien, estaré con él Que si te voy a olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme De que estás en el pasado, en el alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él Ayer, yo trato de olvidarse Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Que hace tiempo te olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él Ayer, yo trato de olvidarse Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo